El general, ya viejo pero firme, permanecía tranquilo en su celda. Cuentan los historiadores que de pronto se suscitó un movimiento raro entre batallones y policías. Nervios, gritos, lamentos, decisiones, como que habían recibido una orden, como que no sabían se ejecutarla. En ese momento, el general pide un cajón que no le llevaron. Él ya sospechaba algo, se quedó de pie en su calabozo, que tenía la puerta abierta. Impuso un silencio ensordecedor, cuando un soldado con fusil en mano apuntó a la cabeza del general y disparó un balazo al cráneo. Fue muerte instantánea.